Amigos son las nueve de la mañana de este día martes cuatro de mayo del año dos mil veintiuno como podemos ver en el interior del coliseo veintinueve de mayo continúa el proceso de vacunación para los ecuatorianos en este caso conocemos que el día de hoy entre otras personas están siendo vacunados miembros de la policía nacional aquí en este sector miramos los diferentes módulos en donde los ciudadanos se acercan a vacunar los ciudadanos que siguen llegando van llenando un documento una credencial buenos días saludamos al doctor vargas machuca y ellos después de que llenan los documentos correspondientes pasan a la vacunación de acuerdo a disposiciones no se puede entrevistar al personal de salud solamente hacer unas tomas si se puede entrevistar al personal a las personas que están siendo vacunadas así es que vamos a continuar doctor buenos días buenos días con los miembros de la policía nacional recibiendo la vacunación ellos debían haber sido vacunados mucho antes son personal que está en primera línea y que cumplen pues actividades de servicio a la ciudadanía vamos a ver un proceso de vacunación como se lo ejecuta que las personas una vez que han llenado los formularios se acercan al módulo correspondiente buenos días le toman la presión le toman el nivel de saturación entonces quienes tienen presión regular 120 80 generalmente hasta 140 podría ser determinado está listo el caballero para que sea llamado al proceso de vacunación acá igualmente han tomado y a los datos es idóneo entonces para ser vacunado en base a la presión arterial elevada adecuada si la persona tiene un nivel de presión arterial un poco elevado entonces le solicitan que espere un momentito hasta que los niveles de presión se estabilice cuántos son los miembros de la policía nacional que vienen el día de hoy mayor buenos días perdón 150 150 el día de hoy el día anterior se vacunaron también ya no ajá bueno esto es un gran alivio para ustedes que cumplen actividades en la calle ya era hora bien bien felicitaciones entonces la gente se está vacunando los miembros de la policía nacional son 150 los integrantes de la policía que cumplen esta actividad un pequeño hinchazo y luego a esperar aproximadamente en tres semanas la segunda dosis se cumple así y este protocolo de servicio vacunación a los integrantes de la policía nacional como ven aquí está personal de tropa personal de oficiales quienes reciben este beneficio del estado toda vez que ellos están cumpliendo actividades lo que se conoce como de primera línea necesitan estas inmunizaciones de tal forma de que puedan estar de manera activa y segura al servicio de nuestra colectividad tranquilidad entonces en el proceso de vacunación al interior de el coliseo 29 de mayo aquí es donde se registra el ingreso al coliseo policía nacional está en los exteriores ejército ecuatoriano también colabora las personas hacen una fila en los exteriores del coliseo para recibir este beneficio de la vacunación después de que son vacunados esperan en el interior aproximadamente 20 o 30 minutos para mirar que todo esté bien normalmente no sucede nada pero es el protocolo no tienen que esperar cierto tiempo y luego ya son enviados a sus actividades unos están francos otros están en el servicio activo de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los miembros de la institución policial es lo que se realiza el día de hoy entonces continúa la vacunación con los miembros de la policía nacional en el interior del coliseo 29 de mayo serán 150 los miembros de la entidad policial los que aproximadamente reciban este beneficio reportando son las 9 y 30 de la mañana